Luego de una de las derrotas más dolorosas en la historia del Club Universidad, la Rebel se dio cita en el hotel de concentración del equipo para mostrarle su apoyo, mostrando también por qué son una de las mejores aficiones del país. ¡Gracias! Salieron la mayoría de los jugadores y el Cubo mandó un mensaje muy claro. Un abrazo a muchos que estén aquí apoyando a nuestros Pumas. Venimos con todo el corazón y toda el alma presente, más que nada con la cara y el pecho universitario. ¡Adelante, nunca triste, siempre cantando! ¡Goya, Goya! ¡Gaichu, gachurrada! ¡Goya, universidad! Bueno, lo que pase mañana, cabrón, le vamos a poner huevos, ¡Vamos a poner huevos, vamos a poner huevos! ¡Gracias! 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 Con imágenes e información de Brian Sales, Análisis Puma